Muy bien, llegó el momento de hablar de mascotas, llegó el momento de escucharlo con mucha atención al doctor Diego González, veterinario que nos acompaña como todos los días martes, ya es tradicional. Doctor González, ¿qué tal la semana? ¿Buena? Muy bien, mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de garrapatas. Garrapatas, ¿qué tema este de garrapatas? Es algo que nos están consultando todos los días porque estamos en la época donde aparecen más, si bien todo el año puede ser época de garrapatas, ahora en primavera, verano es cuando más aparecen. Bien. Así que bueno, generan un problema importante en nuestras mascotas y generan más problemas lo que la gente piensa, por eso está bueno enseñarles y explicarles por qué es tan importante prevenir las garrapatas y tratarlas para que no ocasionen estos problemas. Y es tan común, ¿no? Tan común, digo, en casi todas las casas, gran parte de las casas que yo conozco aparece en este problemita de garrapatas. Y no se trata de que a lo mejor uno vive en el campo o en la ciudad, no, no, es común. Sí, 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 puede estar en cualquier lugar. Claro. Sí, acá en la ciudad tenemos muchísimo, con que tengan un espacio, un pequeño espacio de tierra, pueden, y aunque no sea tierra porque en realidad no necesitan de la tierra, pueden vivir hasta en el piso de cemento y las grietas, ya lo vamos a ver. Podemos tener garrapatas todo el año, siempre y cuando, ellas pueden reproducirse y persistir en ambientes donde la temperatura supera los 7 grados, así que imaginate que acá en San Juan todo el año. Todo el año. Así que, bueno, por eso cuesta tanto combatirlas. Bueno, comenzamos entonces con la primera placa. Bueno, hablando un poco, la especie que tenemos, hay más de 800 especies de garrapatas en todo el mundo. La que tenemos acá en Argentina es una que se llama Rificephalus sanguinius. Bien, esta garrapata tiene cuatro estadios o cuatro fases de desarrollo y cada una de estas fases vive. Una parte sobre el perro necesita tres perros que se llama, tres hospedadores, no es que necesite tres perros distintos. Puede hacer las cuatro fases de su vida en el mismo perro. Bien, el huevito eclosiona, ese huevito se transforma en, lo que sale del huevito se transforma en larva, sube al perro, hace una fase de su desarrollo, baja, va mudando. Cada una de esas mudas se le llama metamorfosis. Bien, luego sube, pasa a ninfa y va mudando y así en cada estadio necesita subir y bajar para hacer una parte sobre el perro y otra parte sobre el suelo. Que no necesita que sea tierra, puede vivir en un contrapiso en el cemento o en las grietas. Cada vez que sube al perro se va alimentando de sangre en cada uno de esos estadios. Por eso es que vemos, me voy a correr un poquito para mostrarles, acá se ven los distintos estadios. Las garrapatas son ácaros, bien son arácnidos, son parientes de las arañas, tienen cuatro pares de patas. Pero uno de esos estadios larvarios tiene tres pares de patas, tiene seis, pero en realidad no son insectos. Tienen ocho patitas en total. Acá, bueno, me decís si se ve perfecto la pata, bien. Una de ellas tiene, como decíamos, seis patitas, pero las demás en sí tienen ocho patitas en total. Esta grandota que se ve, que es como una perla, esa es la hembra. Que se llena de sangre cuando chupa sangre de cada uno de los perros y hasta a veces de los gatos también. Bien. Como hablábamos, necesitan del ambiente para ir mudando, por ejemplo, a diferencia de las pulgas, pero bueno, estamos hablando de garrapatas ahora. Y cada uno de esos estadios va chupando sangre de nuestro perro y le va provocando anemia. Porque generalmente no tienen una sola garrapata, tienen cientos de garrapatas. Bien. Y cada una de esas garrapatas va chupando pequeñas cantidades de sangre y no solo el problema es que le saca sangre y le genera anemia, sino que también le puede transmitir ciertas enfermedades. Bien. Bien. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué depende este ciclo o esta capacidad de reproducirse de la temperatura ambiente? En invierno, cuando tenemos temperaturas más bajas, ese ciclo es más lento. Por eso es que también vemos menos. Pero en verano o en primavera, ese ciclo se produce más rápido. Entonces tenemos muchas generaciones de distintas garrapatas que pueden vivir, hacer esos tres estadios sobre el mismo perro. Bien. Bien. Ahí podemos pasar a la siguiente plaquita. Bueno, acá les contamos algunas particularidades para que tengan en cuenta y para que se den cuenta de la magnitud de este problema. Cada garrapata, cada hembra puede poner entre 4.000 y 7.000 huevos. O sea que cada una puede poner esa cantidad y generar más garrapatas sobre el mismo. Es no de una cantidad. 4.000 o 7.000. Es una locura. Entre 4.000 y 7.000. Y las larvas pueden vivir en el ambiente sin alimentarse. O sea, no necesitan tener al perro todo el tiempo. Por ejemplo, pueden vivir muchísimo tiempo. En algunos casos 8 meses y en algunos otros hasta 19 meses sin comer, sin chupar sangre del perro. Por eso cuesta tanto también erradicarlas. Porque a veces me cuentan que se mueven a una casa donde no ha habido perro. Sí, no ha habido perro hace unos meses, poquitos. Pero cuando llevan más tiempo o no saben en realidad, las garrapatas están ahí dormidas, digamos. Y cuando se acerca un perro ellas lo detectan y siguen el ciclo. Bien. En algunos casos, como hablábamos recién, hasta 19 meses se pueden vivir sin comer. Podemos encontrarlas más frecuentemente en el interior de las casas, en el pasto, en la tierra, en las grietas, en los caniles donde viven los perros y hasta en las plazas también. Bien. Entonces, por eso es que es importante que si sobre todo nuestros perros los sacamos a pasear a la plaza, hacer el tratamiento preventivo que ya vamos a hablar de que se trata. Bien. ¿Qué hablábamos recién? Bueno, que son activas en cuanto a la temperatura supera los 7 grados. Acá en San Juan es todo el año. Bien. Tendríamos días fríos, pero bueno, en realidad se quedarán dormiditas, pero no se mueren tan fácilmente. Bien. Y la hembra, esa que hablábamos recién, que mostrábamos que es como una perla, puede aumentar 100 veces su peso absorbiendo sangre de nuestras mascotas. A veces esa grandota que vemos, esa es la hembra, el macho generalmente está pegadito al lado, prendida en la piel de nuestro perro. Es uno chiquitito negrito. Bueno, tienen que estar los dos para poderse reproducir. Bien. Pero puede crecer muchísimo. A veces son tan difíciles de sacarlas, doctor. Además, el mismo perro gruñe porque le duele. Y a veces sí le duele, pero provoca una lesión en la piel que duele. Claro. Entonces, y no hay que sacarlas. A ver, eso es lo que tratamos de enseñarles en la casa. La veterinaria, que no lo hagan en la casa porque generalmente si no saben sacarlas y no la sacan correctamente, la pinza de la garrapata queda prendida en la piel y genera una infección. Ah, bien. Entonces, para eso hay que hacer los tratamientos que les vamos a contar, pero no arrancarlas una por una porque después termina con otro problema. Bien, 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 bien. Seguimos con otra placa. Bien. Bueno, recién hablamos de cuáles eran las consecuencias de las garrapatas en nuestras matas. Bueno, la más común es la anemia, ¿bien? La anemia significa que pierden glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno en la sangre. Y a veces tener cuatro o cinco garrapatas no lo vamos a ver en la casa a esa anemia tan fácil. Pero cuando tienen muchísimas, sí, lo vamos a ver que están decaídos, que están tristes, que las encías se ven pálidas, se ven de un rosado más clarito, hasta la lengua se puede poner pálida. Bien, eso sería la anemia a lo que podemos llegar a ver. Esa tristeza, ese agotamiento físico, a veces no quieren correr o están como cansados. Esa es la anemia más manifiesta, que es una anemia marcada y grave. Pero el otro problema que a veces no lo vemos y cuando nos damos cuenta es tarde, es la transmisión de algunas enfermedades que la garrapata le puede transmitir a nuestros perros. Acá nombramos algunas. De las más comunes, las dos que más encontramos son la erliquia, que es una bacteria que pueden transmitir y que provoca problemas en la sangre y provoca anemias muy graves. En algunos casos hay cuadros hiperagudos donde nuestros perros se mueren y no sabemos por qué. En los animales siempre. O sea, no estamos hablando de problemas que generen las garrapatas en las personas. Exactamente. Yo estoy hablando de lo que transmiten a los perros. A los perros. Pero también las garrapatas. No esta especie, no la rifices a los sanguíneos, pero hay otras especies y en otros países, que gracias a Dios acá no tenemos, que sí transmiten enfermedades a las personas. Perfecto. Entonces, bueno, por eso es tan importante prevenir acá. En otros países sí transmiten enfermedades. Bien. Entonces, son aún más graves. Bien, bien, bien. Bueno, como hablábamos, la erliquia es una bacteria que transmite la garrapata. Acá la vemos a la garrapata prendida con su pico, bien, interceptando un vaso sanguíneo del cual va absorbiendo glóbulos rojos. Ese es el mecanismo por el cual succiona sangre y a su vez transmite estas bacterias. La erliquia y, bueno, micoblasma hemocanis es otra de las bacterias. El hepatosón tiene la particularidad, que es la segunda que está ahí en el orden, que el perro necesita, cuando el perro se muerde porque la garrapata le pica, se come la garrapata infectada y de esa forma entra el bichito al organismo del perro. Y parece una locura, pero es lamentablemente muy común. Y los síntomas en todos estos casos son inespecíficos, o sea, no son específicos de esta enfermedad. Están decaídos. En el caso del hepatosón podemos llegar a ver que tengan dolor de articulaciones o de huesos. Bien, puede también causar anemias y problemas de coagulación, pero son síntomas inespecíficos y a veces cuando nos damos cuenta ya ha pasado mucho tiempo y el daño que han generado es también muy grande. Lo mismo pasa con erliquia. Entonces, por eso es tan importante prevenir las garrapatas, no solo porque son feas y porque a mucha gente le da impresión, no, transmiten enfermedades y causan problemas serios que nos ha pasado de algunos perros que se han muerto porque llegan tarde. Bien, eso te iba a preguntar, o sea, ¿tiene que tener muchas garrapatas el perro para que llegue a la muerte o cómo es el perro? La garrapata que está infectada ya es suficiente. ¿Y cómo se infectó esa garrapata? De haber chupado sangre de otro perro enfermo. Y aunque no sean tan populares, porque realmente se están haciendo más populares ahora porque tenemos los métodos para diagnosticarlas, estamos encontrando muchos perros con estas enfermedades. Antes no existían los test, no llegaban a la provincia, había que mandar las muestras de sangre a Buenos Aires, pero ahora sí los tenemos acá y nos sorprende la cantidad de perros que están enfermos con esta bacteria, sobre todo con erliquia. Bien, bien. Entonces, bueno, es muy importante prevenir y tratar y saber cómo tratar correctamente porque también nos pasa que me dicen, sí, le puse una pipeta hace dos meses, fumigué el año pasado, no, no, no es así. No tiene que ver, claro. No, las pipetas, ahora lo vamos a ver, duran 30 días, ninguna dura más de 30 días. Bien. Sí, hay que estarla renovando permanentemente, tener en cuenta también que, por ejemplo, si le colocamos una pipeta, la pipeta, para los que no saben, es una ampollita que trae un líquido, ese líquido se coloca en la piel del cuello. Bien, se coloca ahí porque sí, es un veneno que si se coloca en otro lado y el perro se pasara la lengua, se intoxicaría. Sí. Bueno, las pipetas duran un mes. Hay collares también que son gomas impregnadas con veneno que van liberando el veneno lentamente. En algunos casos duran 5 meses, en algunos otros llegan a durar 7 meses, 10 o un año. Funcionan, sí, tienen otro poder dependiendo también la infestación del ambiente. Hay unos comprimidos que son pastillas, masticables, de distintas marcas, duran entre 1 y 3 meses, dependiendo de la marca. Son mucho más caros que una pipeta, pero son muy efectivos, sobre todo en ambientes donde cuesta mucho controlarlos. Bien. Bien. ¿Cuánto vale la pipeta? Y es que depende de la marca y del tamaño del perro. No vale lo mismo para un caniche que para un ovejero alemán. Entonces, bueno, depende, pero hay pipetas desde 300 pesos de buena calidad para los caniches y para un ovejero, por decirte, una también de buena calidad puede costar alrededor de 500 pesos. La pastilla vale 10 veces más, vale 5.000 pesos. Ah, ¿sí? La pastilla aproximadamente 4.000 y algo, sí. ¿Es lo más efectivo? Es lo mejor. Pero bueno, es caro, pero bueno, realmente es lo mejor. Bien, 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 bien. ¿Y la pastilla se la hará cada...? Y dependiendo, por ejemplo, no vamos a nombrar marcas, pero la que dura tres meses, bueno, todas son buenas, pero hay una que dura tres meses, que es de las más caras, y bueno, cada tres meses y hasta a veces me cuentan que notan que duran un poco más, bueno, hay que irlo renovando, sobre todo en la época que hace más calor. Claro, en esta época, la que ya empezó. En primavera, verano es cuando más encontramos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, seguimos. Pasamos con la siguiente plaquita. Bueno, lo que hablábamos de lo que es el control y la prevención, ¿sí? Y sobre el ambiente es muy importante tratarlo, porque, bueno, como dice la primera oración, de cada diez garrapatas que tenga el perro, o mejor dicho, cada dos garrapatas que tiene el perro, hay diez en el ambiente, para que se den una idea de la magnitud del problema. Si le encontramos dos garrapatas a nuestro perro, hay diez en la tierra o en el ambiente donde vive que no las estamos viendo. Entonces, si no fumigamos el ambiente, por más que le pongamos una pipeta o lo que sea, o lo bañemos con algún producto que también se pueda hacer, se van a seguir subiendo a nuestro perro esas garrapatas que quedaron en la tierra. Entonces, tenemos que tratar el ambiente. ¿Con qué? Con cipermetrinas, sí, hay distintas marcas. Y hay que fumigar por lo menos cada quince días, porque la primera vez que fumigamos se mueren los adultos de las garrapatas, no se mueren las larvas ni los huevitos. En quince días, esas larvas que sobrevivieron a la fumigación se hacen adultos y van siguiendo el ciclo. Entonces, es importante fumigar cada quince días, porque también, por ejemplo, acá que tenemos muchos vientos, los vientos llevan y traen larvas de garrapatas que son microscópicas, que no es que las vamos a ver, no se ven, pero llevan y van resembrando el ambiente con garrapatas. Entonces, todo el año y todo el tiempo hay que estar fumigando al menos cada quince días. Y más allá de la fumigación, a ver, en un piso donde hay patio, donde hay garrapata, evidentemente, ¿qué se le puede echar? Lavandina, por ejemplo, algo que las mate. Es un veneno, los piretroides. La cipermetrina es uno de esos piretroides. Hay muchos venenos comerciales, marcas conocidas, que tienen este tipo de veneno, pero eso, la lavandina no los mata. No los mata. Tiene que ser un veneno específico. Las cipermetrinas son venenos de moderada toxicidad, por eso es que es importante también tener en cuenta que hay que usar guantes, barbijo, fumigar en contra del viento para que no hilaremos los vapores o las micropartículas de gas, ¿sí? Porque, bueno, es un veneno y lo podemos absorber nosotros y también siempre recomendamos sacar a nuestras mascotas del lugar hasta que quede seco, ¿sí? Y fumigamos con una mochila de fumigar o un pulverizador hasta que se seque el ambiente y después pueden volver, ¿bien? Porque también pueden inhalarlo, pueden pasar la lengua e intoxicarse. Tal vez no se van a morir, pero van a pasar un mal rato. Está bien. Entonces, bueno, esas son las precauciones al momento de fumigar todos los ambientes, hasta los interiores, porque nos ha pasado de ver en casas que, de estar adentro de una casa y ver las garrapatas caminando por las paredes. Es horrible, pero lo he visto yo. Y entonces, y me cuentan también. Entonces, la única forma, bueno, adentro también, ventilar bien para que no se intoxique la familia, salir un rato hasta que se seque el veneno y, bueno, y hacerlo en ambientes muy infectados, hay que hacerlo cada 15 días. ¿Ese tipo de veneno lo venden ustedes en la veterinaria? Sí, tenemos en la veterinaria. En la veterinaria, bien. Y, bueno, mantener, por ejemplo, en ambientes exteriores el pasto corto, ¿sí? Porque el pasto largo también le sirve de más resguardo todavía para seguirse reproduciendo y seguir el ciclo. Entonces, mantener el pasto corto es muy importante. El pasto corto es muy importante para todos aquellos, atención, para todos aquellos que tienen jardines amplios. Exactamente, rellenar las grietas, que también es importante, en las paredes o en los pisos, porque ahí se esconden. Ahí se esconden. Y también cuesta mucho llegar hasta con el veneno ahí. Entonces, si tenemos grietas en los pisos o en las paredes, prestarle atención para que llegue ahí el veneno. Bien, y con ese veneno que se vende, por ejemplo, ¿se puede baldear? Sí, se puede baldear. No, 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 no hay problema. Se puede baldear, dejenlo que se va a quedar más mojado, va a demorar un poco más de secarse, pero sí se puede baldear, sobre todo cuando hablamos de grietas en el piso. Perfecto. Y sobre el animal, que era lo que hablábamos también, bueno, dependiendo qué producto usamos es cada cuánto hay que hacerlo, pero hay que ser persistente en eso, ¿sí? Las pipetas, como hablábamos, las más eficientes son las que tienen opiretroides, como la cipermetrina también o el fipronil. Bien, y bueno, duran 30 días, no más de eso. Algunas tienen combinaciones que también ayudan a matar a las pulgas y garrapatas que quedan en el ambiente, pero, bueno, lo más importante es que tengan la cipermetrina o el fipronil. Algunos animales, sobre todo los de pelaje blanco, por ejemplo los caniches, los malteses, pueden ser alérgicos o ser más sensibles a las cipermetrinas. Entonces, en ese caso, bueno, cada uno que consulte con su veterinario, ¿qué le recomienda para su perro en caso, sobre todo, que tenga problemas de piel? Perfecto. Los comprimidos, como hablábamos, hay al menos tres marcas que son muy buenas, son más caros, pero bueno, son muy buenos. O si no, los collares, como hablábamos, que son gomas, collares de goma impregnados con el veneno que van liberando ese veneno lentamente y, bueno, tienen una duración entre 5 y 12 meses, dependiendo de la marca, y en algunos casos también son repelentes para mosquitos. Bien, bien. ¿Hay otras placas? No, esa era la última. Era la última. Bueno, doctor, entonces, tenemos algunas preguntas, pero digo, atención con el tema de garrapata. Es un tema complicado, difícil, difícil de sacar, de solucionar y que la gente necesita tener mucha atención en eso. Sí, no lo vamos a solucionar nunca porque no estamos aislados y todo el tiempo va a seguir. Por eso es que hay que ser constante en tratarlo sobre nuestras mascotas y tratarlo sobre el ambiente. Bien. Doctor, la garrapata, me mataron dos crías, se le metieron en los oídos. ¿Es donde más ataca? A ver, suele buscar lugares donde hay más circulación, pero no es común que se meta dentro del oído. Se suelen prender alrededor de las orejas porque están los vasitos sanguíneos más superficiales y hay más concentración de vasos sanguíneos ahí. Bien. Pero no es común que se meta dentro del oído y que le ocasiona la muerte. O sea, pero digo, si se le mete dentro del oído es complicadísimo, me imagino. Tal vez pudo haber tenido algún otro problema porque es muy raro que se meta dentro del oído. Ajá. Pero bueno, puede pasar. Bien. Puede pasar si ha tenido mucha cantidad. Bien. Una consulta para el doctor. Me encontré una tortuguita. No consigo nadie que me ayude a saber cómo se alimenta y si es hembra o macho. No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero el oyente necesita, o la oyente necesita saber si es hembra o macho, cómo se alimenta y qué edad tiene. Ahí está la foto. En realidad nos puede escribir al WhatsApp de la veterinaria y le recomendamos los teléfonos de algunos colegas que se dedican a animales exóticos o animales o especies no tradicionales. Bien. Porque, bueno, yo me dedico solo a perros y gatos. Así que no quiero... Ahora, pero qué raro es encontrar a esta altura, yo me acuerdo hace 20, 25 años, era común tener en cada casa una tortuga. Sí. Hoy por hoy no. Bueno, tengamos en cuenta que es una especie que se considera en peligro de extinción. Sí. Y que no es legal tenerlas. ¿No es legal tenerlas? No. Ah, mira vos, no sabía. Exactamente. Tal vez la encontró porque se escapó de otro lugar donde la tenían, pero, bueno, los veterinarios que les puedo recomendar que nos escriban por WhatsApp y le comentamos, la van a poder asesorar mejor. Pero los que encuentran o tengan este animal, entonces tienen que denunciar en algún lugar, me imagino. Sí, sí, en realidad el parque faunístico sé que recibía muchas de estas tortuguitas que se encontraban porque, como están en peligro de extinción, justamente porque durante mucho tiempo las estuvieron buscando para tenerlas en las casas, han entrado en peligro de extinción. Han hecho como una recolección de tortugas que estaban en las casas. Exactamente, pero no es legal tenerlas como más. Yo me acuerdo que eran tremendos animales. Sí, sí, sí. Tremendas tortugas. O sea, que se crían realmente muy grandes. Doctor, ¿cómo se puede sacar las garrapatas en mi casa? Bueno, ya lo explicó más o menos. Ahí estuvimos hablando. Sí, en mi casa hay muchísimas, dice el amigo. Bueno, lo que estábamos hablando, realmente hay que comprar... Las hipermetrinas, los piretroides, hipermetrinas es el nombre de la droga, hay varias marcas que lo tienen, algunas conocidas. Bueno, con eso se prepara de acuerdo a la dilución que indica el envase, sí. Por ejemplo, algunas son 20 gotas por litro, preparan la dilución correcta en la mochila de fumigar o en el spray pulverizador y lo echan en el ambiente cada 15 días. Cada 15 días. Sí. Bien, doctor, ¿y cómo para qué el perro lo mate, digamos? ¿Tiene que tener muchas? ¿En qué va eso? ¿La cantidad de garrapatas? Como hablábamos recién, para matarlo de una anemia por las garrapatas sí tiene que tener muchas, pero para que le transmita enfermedades como las que hablábamos, con que lo pique una garrapata infectada ya es suficiente. Por eso es que no tiene que tener ninguna. Bueno, pero digo, ¿el perro llega a la muerte por tener muchas? Dependiendo, si es por las enfermedades, con que lo haya picado una es suficiente. Para morirse por una anemia por la cantidad de garrapatas sí tiene que haber tenido muchas. Bueno, doctor, vamos a reiterar entonces los puntos más esenciales, más básicos que tiene que tener la gente como para el conocimiento. O sea, que tengan en cuenta, colocarle pipetas, que es lo más barato, cada 30 días, ¿sí? Buscar la pipeta adecuada al tamaño, pesar los animales, porque a veces van a la veterinaria y nos piden una pipeta para el perro. Y le preguntamos cuánto pesa y por ahí entran a dudar y creen que pesa más de lo que realmente pesa. Entonces, pesarlo en la casa. La forma fácil es, si tiene una balanza de pies, subirse uno con el perro y sacar la diferencia de que pesa con el perro y sin el perro. ¿Bien? Bien. Para pedir la pipeta adecuada. Bien. Los gatos también suelen tener garrapatas. No es tan común, pero puede pasar. Tienen más pulgas. A los gatos hay que ponerle pipeta para gato. Y a los perros, pipeta para perro. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces quieren comprar una pipeta grande y repartirle a todos los perros de la casa y de paso liga el gato. Y en ese problema del gato lo intoxicamos porque el gato necesita otras drogas con otras dosis. Bien. Entonces, bueno, a cada perro su pipeta adecuada al tamaño. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, existen los otros, el comprimido, el collar, que también son efectivos. Y fumigar el ambiente cada 15 días. Bien. La pipeta y la pastilla, me hablabas. Se puede usar la pipeta o la pastilla o el collar. No es que haya que usar todo junto. Perfecto. Algunas de las opciones. Bien. En la veterinaria tenés todo. En la veterinaria tenemos todas las opciones. Exactamente. Todas las opciones. Bien. Bueno, reiteramos entonces los números de teléfonos. 426-3827, el 155-012-173. Ahí tenemos WhatsApp y nos pueden consultar. Y nos pueden seguir en las redes, en Facebook y en Instagram. Luego en Instagram subimos los videos de la charla que tenemos acá y las diapositivas también por si los quieren repasar y tienen alguna duda. Ahí lo pueden llegar a leer. Y repetimos la imagen de la perrita, la perrita salchicha que se perdió hace, bueno, dos semanas, el 12 de septiembre, cerca del estadio Bicentenario en Pocito. Están ofreciendo recompensa, 100 dólares ofrecen de recompensa a su dueño porque la extraña muchísimo y bueno, la están buscando. Así que a todos aquellos que tengan información, es una perrita de ocho meses, salchicha de color marrón como la que se ve en la foto. En ese momento la habían sacado a la foto y unos minutos después se perdió. Así que bueno, agradecemos. Y bueno, a todas aquellas personas que viven cerca del estadio Bicentenario, si ven, no creo que vean a esta altura del partido un animalito perdido. Pero bueno, si ustedes saben de una persona que tiene una perrita nueva o que hace poco la ha conseguido y que necesita ubicar a los dueños, estos son los teléfonos. No, 265-756-944, comunicarse ese teléfono, se perdió el 12 de septiembre, cerca del estadio del Bicentenario. La veterinaria queda en... 25 de mayo y Matías Zavalla. 25 de mayo y Matías Zavalla. Usted ve sobre una esquina un perro enorme, la carita de un perrito enorme. En Boxer, sí. Ahí está. Estamos justo frente a la rotonda que está llegando. ¿Esa foto la sacaste vos? No, es una foto que nos cedió la marca de alimento que ha hecho la cartelería. Ah, bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Doc. Será hasta el próximo martes. Gracias, Raúl. Acá les recordamos el teléfono de emergencias para que lo tengan en cuenta en el caso de que tengan emergencias nocturnas o los fines de semana, el 155-52-6090. Muy bien, muchas gracias. A vos, Raúl. El doctor Diego González, veterinario hablando de mascotas como todos los martes. Vamos a una pausa, luego seguimos en más Dinámica Informativa. Ya volvemos.